Nuestra gran princesa, Amar y Sofía. Felicidades, Catilia. No, gracias a ustedes, que desde que dimos la noticia de que estaba embarazada, que estábamos esperando un bebé, nos han acompañado paso a paso en todo este camino, finalmente ya tenerla en brazos es una emoción que es difícil describirla con palabras, de verdad, qué hermoso. Pues entonces, sí necesito que me describas un poco cuando la miras, cuando ya fue ese primer momento de poder cargarla, de tenerla en tus brazos, de ya poder llamar la hija. Demasiadas emociones. Ella estaba obviamente, como todo bebé, que recién llega al mundo, llorando, y justo en ese momento en el que me la ponen al lado, cachete con cachete, que le doy un beso, que le hablo, mi esposo me dice, es increíble, en ese momento ella abrió por primera vez realmente los ojos y como que se calmó. O sea, él dice, yo vi ese momento de conexión y obvio, es un bebé que lleva todos esos meses escuchando tu voz y cuando llega ese momento, pues es demasiada emoción, de verdad. El proceso fue vía cesárea y ahora mismo está, verdad, pues gracias a Dios en esta bendición de poder alimentarla. Sí, gracias a Dios me he recuperado muy bien de la cesárea. Y ha sido un proceso, pues de ir poco a poco, pero igual, por otro lado, la lactancia, pues que también es otro proceso en el que hay que ir día a día. Me lo he estado disfrutando, ella se ha estado portando muy bien, pide comida bastante a menudo, pero parecería que está, estoy produciendo, está ganando peso, así que por ahora vamos bien. Ojalá que pueda hacerlo por unos cuantos meses. Sabemos que es muy difícil cuando uno empieza a trabajar, pero ahí vamos día a día. Esos ojos, cuando la vi despierta, porque quiero que sepan, vecinos, que ha sido una tarea bastante difícil el poder tenerla tranquilita, eso sí, confieso que se mantiene bien tranquilita con papá. Es que esos olores, esa tú sabes. Quiero, esos ojitos son de mamá. Pues mira, yo pienso que sí, y mira las cejitas, pero ven acá papá, el que está aquí, para que tú mires si esa chivita, si esa barbilla, es la de papá o no es la de papá. El dobol chin es de papi, y creemos que la sonrisa también. Es hermosa como la mamá. Así que estamos bendecidos. Nosotros, a nuestra edad, todavía no sabíamos velar qué deparaba la vida para nosotros, y la gran bendición de tener una hija nos ha cambiado el mundo. Así que estamos listos para encaminarla y llevarla por el camino correcto, y mucha diversión que esperamos tener. Pero ya vemos que es increíble, oigan, tengo que decirlo, y lo digo por experiencia propia. Dios, es que es verdad, las niñas tienen una afinidad distinta con papá. Es una atracción muy linda, una conexión. Bueno, me da la tarea, la realidad es que ahora en este proceso de lactancia, las mamás son únicas y especiales, y son de mamá también. Pero nada, pretendo darle lo máximo de mí, llenarla de amor y cariño, y ella ya me lo está devolviendo. Y va a ser de papá, estamos claros, es verdad, con toda razón. Están sumamente emocionados. Sí, demasiado, demasiado. Y de verdad que gracias a toda la familia de Guapa Televisión por todo el cariño. By the way, mira a Maris Modela, por favor, que ya está modelando su jersey de Guapa es Puerto Rico Baby. Todavía le faltan muchas semanas de lactancia para llenarla. Pero ahí va.